Ahora, estando adentro, imagínate lo que es vivir en un manicomio. Y ante eso, esta pregunta se vuelve más importante y está bueno poder desglosarla, porque evidentemente ese encierro también lo fue en parte para las mujeres internadas, un poco por lo que decía, por lo que contaba Maricel, por esta situación de los aislamientos, por salas que por un tiempo tenían muchos contagios y quedaban aisladas. Entonces había, por ahí, piensen esto, previo a la vacunación, eran desde el primer contagio hasta que dejaban de contagiar 14 días y se iban contagiando unas tras otras. Entonces por ahí había una sala que estaba un mes aislada, saliendo al patio interno, digamos, sin caminar los parques del hospital. Y este hospital psiquiátrico, que es un hospital psiquiátrico con muro en proceso de transformación y que al principio del 2020 lo era aún más, había cortado completamente los vínculos con el afuera, contrario a lo que se quería instalar. Me tocó en ese tiempo también estar en paralelo en el programa de externación. Y ahí lo que aparecía, digamos, el encierro como problema, como dificultad, pero también ese encierro como algo protector. Y las mujeres que habían estado mucho tiempo encerradas, el aislamiento, ese aspo que tanto nos costó, lo vivían como algo que, bueno, está bien, hay que hacer esto, pero por lo menos estoy en mi casa comiendo lo que quiero, bañándome a la hora que quiero, despertándome a la hora que quiero. Digamos, en esto de por ahí mujeres que habían transitado otros encierros, ¿qué les pasaba con este encierro? Que venía de afuera, pero que implicaba esto de la gestión del cotidiano y de la vida. Entonces, ahí es donde, y en esa comparación, es donde un poco empezamos a pensar y a trabajar cómo fue esta vivencia de las mujeres internadas y cómo esos procesos de externación al inicio se fueron cortados. Después, y en parte gracias a toda la lógica de cambio en el trabajo, se fueron produciendo unas externaciones también inesperadas. Por ejemplo, unas externaciones con familias. Es decir, esas imágenes desgarradoras de el temor a que ingrese o cuando ingresaba un geriátrico. El virus hizo que por ahí familiares de personas que estaban internadas hacía mucho tiempo, entendieran que era un riesgo mayor que la persona estuviera en el hospital y decidieran llevarla a la casa con esta consigna, quedate en casa. Y el hospital no es una casa. Entonces, ahí se produjeron unas cuantas externaciones, sobre todo con familias y sobre todo en el sector de internación a largo plazo. En paralelo, y por como la transformación estaba ahí, estábamos escribiendo el plan de transformación, estábamos haciendo todo esto, un grupo de trabajadoras, empezamos a hacer una evaluación de todas las mujeres internadas en lo que se llama la U de nuestro hospital, que es el servicio de internación a mediano plazo. En ese momento estaba compuesto por tres salas. Cuando empezó la pandemia eran cuatro, después se redistribuyeron un grupo de mujeres y se pudieron externar. Después fueron tres y ahora quedan dos salas, digamos, de ese mediano plazo, que es un mediano largo, un mediano crónico manicomial, que a veces llega a unos diez años o más. Y después la residencia para la externación, que es el lugar donde decidimos hacer la investigación, pero ahora voy a contar que en la residencia para la externación se fue moviendo un poquitito la composición, porque muchas mujeres pasaron al espacio de residencia. Esa residencia, que era un espacio un poco más abierto, donde las mujeres entraban y salían, llegaban a comprar, incluso algunas probaban ir a vivir a la casa donde luego irían a vivir. Eso, al principio de la pandemia, estuvo todo cortado. Luego se empezaron a hacer pequeñas salidas, a ser muy cerquita del hospital, pero, digamos, esto ya a partir de mitad de año, a partir de agosto o a partir de la primavera, digamos. Para esta época, en el 2020, estábamos empezando a pensar cosas. Incluso esos talleres que hacíamos, como parte de los procesos de externación, eran con las mujeres por sala, porque si llega a dar un positivo, esta lógica de las burbujas, que era aislamiento, sobre aislamiento, digamos. Y también, bueno, si hoy fui a tal sala, tengo que ir a otra sala mañana, porque no puedo, digamos. Esto que generaba como mucho temor en los y las trabajadoras, que inicialmente, un poco lo que decía Maricel, la información era muy cambiante. Entonces, por eso cuando nos hacemos las preguntas de investigación, un eje es la información. ¿Qué les llevó a las mujeres de esos momentos donde muy bien no sabíamos qué hacer? qué les llevó a las mujeres de los cuidados y qué cosas persisten o no. Digamos, bueno, no se puede compartir más el mate. Eso es algo ya clarísimo, pero es algo que costó un montón también. Y en ese proceso de empezar a hacer talleres, a volver a intentar algo grupal en espacios de burbujas y de separaciones, la palabra de las usuarias era algo que quedaba por fuera, que costaba un montón.